Un total de 120 jugadores repartidos en 9 equipos midieron sus fuerzas en el torneo nacional Ultimate Frisbee que se ha desarrollado en los campos de césped artificial de Carlos Benoel. El Ultimate Frisbee, que es como se llama de verdad la modalidad deportiva, es un juego con el disco volador. Hay que tratar de ir avanzando de un extremo del campo al otro, moviendo el disco. Una vez que lo tienes no te puedes mover, solo puedes pivotar. Y cuando ya lo coges en el área final del otro equipo, ahí, esos marcan un gol. No hay contacto físico, por lo tanto para interceptar el disco lo tienes que interceptar en el aire, tratando de defender de esa forma. No hay faltas, por lo tanto, y cualquier cosa que ocurra, como es un juego autoarbitrado, que es una de las mayores características que lo rigen, son los propios jugadores quienes, sabiendo las reglas, las aplican correctamente, discuten lo que ha ocurrido. Este torneo contó con la participación de equipos de la Comunidad de Madrid, Murcia, Valencia, Granada, Salamanca, la selección española mixta sub-20 y, por supuesto, el organizador y pasores de la mancha de Albacete. Empezamos a juntar, tratando de buscar gente, etcétera. Empezamos a quedar en Villa Serrada, en Albelardo Sánchez, poco a poco, poco a poco, hasta el día de hoy. A raíz de hace ya tres años, conseguimos ir montando un equipo de verdad, poco a poco, y ahora ya vamos a entrenar entre 15 y 20 personas. Bueno, pues en realidad dentro de los equipos se busca un poco la horizontalidad entre la gestión del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues en Invasores somos cinco capitanes. Yo empecé hace casi cinco años, empecé en Burgos y luego me he mudado a Madrid y aquí continúo. Siempre me encanta el espíritu, el compañerismo y todo el ambiente que se genera alrededor de este deporte. Hay que destacar que este deporte tiene dos modalidades. La modalidad playa, en la que se juega cinco contra cinco, y la modalidad césped, en la que son siete contra siete.